Las opiniones tanto de Ramón Albuquerque, mucho más encendidas en estos momentos que las de Guido Gómez Mazara, pero también escuchamos las opiniones de Guido Gómez Mazara. ¿Qué te parece a ti tanto la opinión de uno como la del otro en este caso? Igual, yo creo que las opiniones tanto de mi amigo Guido Gómez Mazara como de don Ramón Albuquerque, al cual yo le tengo mucho cariño y mucho respeto porque cuando yo inicio en la política como miembro de la comisión política del viejo partido, quien me dio la entrada a la comisión política fue precisamente Ramón, en la presidencia de Ramón. Yo era una de las cuotas de la juventud del partido. Sin embargo, sus opiniones son muy personales. Yo como político regularmente no me abstengo de comentar sobre sus opiniones porque cada quien tiene los motivos necesarios para asumir una lucha. Ahora, si en mi responsabilidad política estuviera la inclusión de Guido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque, yo no lo pienso dos veces y lo incluyo. ¿Por qué lo incluyo? Porque dentro de la disidencia momentánea hay un arco iris de democracia. Y entonces, como yo creo en eso, yo siempre lo voy a ejercer, reitero, no soy prisionero en el futuro de mis palabras del presente. Yo puedo estar o no estar de acuerdo contigo, pero siempre voy a respetar tu derecho a disentir de mí. Perfecto.